Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Siempre leyendo para compartir en esta columna con los oyentes de Una Voz en el Camino. Como, oiga, yo cada vez que me encuentro un artículo interesante, y yo leo todos los días, lo primero que pienso es, oiga, ¿cómo sería de bueno compartir este artículo con los oyentes de Una Voz en el Camino? Y a veces digo, ¿y qué tal que ya lo hayan leído? Pero de todas maneras digo, es bueno recordarlo aun cuando la persona ya lo haya leído. Ahora hay personas que leen y que no lo captan todo, pero porque son auditivos. Leer y entender lo que uno lee no es tan fácil, ¿no? Lo primero que hay que hacer para leer es tener el hábito de la lectura. Y lo segundo es concentraditos. Yo, por ejemplo, no puedo leer ni siquiera escuchando música clásica. Yo tengo que estar en completo silencio. Y hay personas que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, leen, o yo no sé si entenderán lo que leen, pero dicen que leen, ven televisión, se preparan un sánduche, mejor dicho, hacen de todo al mismo tiempo. Yo no. Bueno, es que yo ni siquiera puedo caminar y mascar chicle al tiempo. Creatividad. Use su imaginación para crear cosas nuevas. Busque ideas nuevas en todo su alrededor. Creatividad es vocación o gusto por lo que hace. Creatividad constante es prueba de vida. Premie su pensamiento creativo. Todos los seres humanos tienen gran creatividad, pero hay que estimularla. Somos creativos en la medida en que somos inconformes. Me encontré un artículo de la British Broadcasting Corporation que dice, ¿por qué no deberías fiarte de la gente demasiado segura de sí misma? Vean que yo a veces digo que uno tiene que ser seguro de sí mismo y hoy digo que no hay que fiarse de la gente que parece demasiado segura de sí misma. ¿Por qué? Porque los oyentes tienen demasiada inteligencia y capacidad de discernir. Y yo ya lo he dicho. Hay muchas cosas que yo leo en esta columna en las que no creo. O yo no soy así, pero digo, le puede servir a otra persona. Lo que sería una farsa es estar diciendo y leyendo unas cosas y diciendo, es que yo soy así. No. Hay cosas en las que yo confío plenamente y hay otras cosas que yo leo porque me parece que es una información interesante. Y porque los oyentes tienen capacidad para discernir qué es lo que es un estadista. Un estadista es una persona que escucha a todos y toma sus propias conclusiones. Yo les digo a las personas, incluso en mi seminario, no todo lo que está escrito es cierto. No todo lo que usted ve en YouTube es cierto. No todo lo que dicen los libros es cierto. No todo lo que dicen los conferencistas es cierto. Yo lo que digo es que la verdad no existe. Lo que existe es la aproximación a la verdad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en un seminario mío que se llama Manejo Efectivo del Tiempo, yo doy recomendaciones que yo mismo no comparto, pero digo, yo no las comparto porque mi personalidad no va con eso, pero puede haber mucha gente en este salón de conferencias al que el concepto le sirva y le ayude. En eso consiste. Y eso es mi trabajo. Yo digo, hombre, yo creo que es una cosa noble estar leyendo y leyendo cosas y después compartirlas con los oyentes aunque yo no las comparta plenamente. Comparto algunos apartes, otros no. ¿Por qué no deberías fiarte de la gente demasiado segura de sí misma? Es un informe de la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres. El exceso de confianza está por todos lados. Desde el político que asegura saber cómo liderar un país, el médico que hace un diagnóstico, el jefe que dirige una empresa, o incluso tú mismo, cuando te presentas a una entrevista de trabajo e intentas demostrar que eres la mejor alternativa. Sí, hay gente que llega a esas entrevistas de trabajo con una sobradez que el entrevistador le dice, ala, ¿y tú no vuelas? Sí. El exceso de confianza está por todos lados. Desde el político que asegura saber cómo liderar un país, el médico que hace un diagnóstico, el jefe que dirige una empresa, o incluso tú mismo, cuando te presentas a una entrevista de trabajo e intentas demostrar que eres la mejor alternativa. Al menos en el mundo occidental hay cierto nivel de consenso en términos de valorar la confianza como algo positivo. Admiramos a los que confían en sí mismos, pero ¿estamos en lo correcto? Cuando un mago nos deslumbra y luego nos explica cómo hace el truco, suele parecer extremadamente sencillo. Obvio, ¿cómo no me di cuenta antes de que era tan fácil? Pero lo que no sabemos es que en realidad el truco es fácil para quien lo ha practicado muchas veces y no para el novato que cree que aprendió en pocos minutos. Yo sí digo que hay una cosa que es muy difícil de reemplazar, que es la experiencia. A mí me da mucha pena. Un entrevistador de radio, yo soy entrevistador de radio hace 40 años, necesita experiencia. Y uno, ¿cómo nota a un entrevistador experimentado frente a un muchacho que nunca ha entrevistado a nadie o que es su segundo entrevistado en la existencia? Hay unas grandes diferencias, pero de todas maneras ese muchacho merece la oportunidad porque si no, ¿cuándo va a conseguir experiencia? Y hay entrevistas. Ahora hay gente muy joven con una gran habilidad. Por ejemplo, yo lo veo mucho en radio, ¿no? Hay un muchacho, por ejemplo, que se llama Steven Arce, el que dirige la larga. Ese muchacho es muy joven, pero desde cuando yo lo vi hace como cinco años, dije, este tipo va a llegar bien lejos. Hay uno de apellido, Capera, excelente también, que parecen veteranos para que vean. Tienen gran experiencia. Y qué grandes entrevistadores que hay en la radio colombiana, ¿no? A mí me encanta escuchar a la gente que hace radio en Colombia. Continúa la información. Nuestros estudios dicen que, aunque hayas memorizado los pasos, no aprenderás realmente a hacer algo hasta que lo practiques tú mismo, dice Ed O'Brien, profesor de ciencia de la conducta en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Lo digo en mi seminario de Así Se Habla en Público. Hay gente que cree que va a aprender a hablar en público viendo videos. Yo les digo, no, la práctica es insustituible. Sí, pero es que ver videos es más barato. Entonces, hombre, un seminario mío de Así Se Habla en Público es práctica en un 80% porque la única manera de aprender a hablar en público es hablando. Aprender a hablar en público viendo videos es como aprender a nadar por correspondencia. Apenas se lancen al agua, nadarán como un ladrillo. Ver cómo otros hacen su trabajo nos da una ilusión de capacidad y aumenta nuestra confianza, aunque seamos ignorantes. Eso es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasas habilidades en una materia, tienen un sentimiento de superioridad ilusorio considerándose que otras personas no son tan preparadas como ellos. No sabía que este síndrome se llamaba el efecto Dunning-Kruger, otra cosa que aprendo en la vida. Es decir, evalúan sus capacidades por encima de lo real y no son capaces de reconocer sus ineptitudes. Si hay una cantidad de ineptos con unas ínfulas de grandeza, yo digo que uno tiene que hacer caso y respetar la experiencia. Y si usted trabaja en una empresa, yo le voy a dar una recomendación. Aprenda a respetar las jerarquías o le va a ir más. Es que yo sé más que el jefe, sí, pero él es el jefe. Aprenda a respetar las jerarquías. Ahora, haga lo que quiera, pero cuando el jefe sea usted, y eso sí demuestre una gran capacidad, trabajo, compromiso, liderazgo, que en cualquier momento conseguirá la meta. Continúa la información. En muchos campos, la correlación entre la confianza de una persona y sus resultados es esencialmente cero, agrega Brian. Los menos competentes suelen ser los más seguros, porque ni siquiera saben lo que no saben. Viveza criolla. Hay una conocida frase en inglés que suele ser utilizada en Estados Unidos que podría traducirse informalmente como aparenta hasta que lo consigas. ¿Qué hay detrás de esa visión? Según Thomas Chamorro, premusik, psicólogo argentino y autor de Confianza, la sorprendente verdad sobre cuánto la necesitas y cómo lograrla, la frase tiene una fuerte connotación moral. Yo crecí en Argentina, donde nos especializamos en el engaño y la arrogancia, dice este autor. Cuenta que existe una expresión viveza criolla, justamente para destacar la habilidad de estafar a otro, de saltarse las reglas, de sacar ventaja de las situaciones. Individualmente somos muy buenos haciendo eso, pero cuando la mayor parte de una sociedad tiene esa habilidad, el país colapsa, argumenta. En Colombia no se llama viveza, sino se llama malicia indígena. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando un negocio es bueno para usted y es malo para el otro, no dura. Si el negocio es malo para el otro y es bueno para usted, tampoco dura. Los únicos negocios que duran son los que son buenos para usted y buenos para el otro. Yo alquilo un par de carros, ¿no? Tengo una camioneta, una Chevrolet, modelo 2015, de siete pasajeros. Y yo se la alquilo a una persona y también tengo un Logan, modelo 2017, que lo alquilo, porque los uso muy poco, entonces prefiero alquilarlos. Cuando yo le digo a una persona, ¿Usted cuánto podría pagar por ese vehículo al día? Me dice, ¡50 mil! Yo le digo, no, pague 40 mil. Cuando a mí me piden más, cuando a mí me ofrecen más, yo digo que es menos. Pero si me ofrecen menos, digo que es más. Porque hay que hacer las cosas justas. Y si no, el negocio sería muy bueno para mí, pero malo para el otro. Y los negocios que son buenos para mí y malos para el otro, fracasan. Pero hay tanto vivo que quiere hacer eso. Los negocios solo son buenos cuando son buenos para ambas partes. Continúa la información. Desde su perspectiva, una mejor sociedad es aquella que identifica el verdadero talento o habilidad de la gente y tiene un sistema meritocrático. La meritocracia, o sea, el ascenso por mérito. Pero en la sociedad en general suelen triunfar aquellos que son buenos aparentando, que se atribuyen éxitos o que culpan a otros por sus propios errores. Eso es un infame. Una persona que esté culpando a los otros de sus propios errores es un infame. Acepte sus errores. Ponga la cara. Culturalmente, también cambia la perspectiva sobre el exceso de confianza, dependiendo del país donde te encuentres. En Escandinavia, Japón o Corea del Sur, la gente enfatiza más la humildad y la modestia. Apunta. Una observación que confirma Glenn Fukushima, investigador de Senior del Center for American Progress. En Estados Unidos, la gente se pregunta ¿cómo puedo tener confianza en ti? Si tú no tienes confianza en ti mismo. Vean estas dos visiones totalmente distintas. En unos países como Japón, Corea y Escandinavia, se prefiere la humildad y la modestia. En Estados Unidos le dicen pero si usted no confía en usted ¿quién va a confiar en usted? Analícelo. Yo le digo analícelo a usted y saque sus propias conclusiones y actúe como mejor le convenga. Lo único que es verdad es lo que produzca resultados. Es por eso explica que las personas se sienten presionadas a demostrar confianza para dejar en claro que son capaces de cumplir. Es común que la gente hable de sus logros para impresionar a otros. En el otro extremo están los japoneses quienes generalmente no consideran que la autopromoción sea algo positivo. No necesitas decirles los demás lo maravilloso que eres. Si lo haces da la impresión de que no eres genuino, que no tienes integridad, dice una persona entrevistada en Japón. Los dos extremos son malos. Preferiría algo en el medio, apunta Fukushima, quien trabaja en los dos países y ha tenido que adaptarse a las diferencias en los ambientes corporativos de ambas culturas. Así como hay muchos estudios que apuntan a que el exceso de confianza puede demostrar ignorancia o ineptitud, otros señalan que hay características positivas asociadas a la seguridad en uno mismo. De hecho, hay personas muy inteligentes, muy talentosas y al mismo tiempo muy seguras de sí mismas, aunque otra cosa es andar gritando a los cuatro vientos lo genial que somos. En ese sentido, seguridad y arrogancia no tienen por qué ir de la mano, aunque en muchas ocasiones hacen una mezcla explosiva. Óigame, yo digo, ¿cómo sería de bueno que, por ejemplo, en los informativos de las cadenas radiales, claro, no tan largo como esto, claro que yo digo que no hay cosas largas o cortas, sino buenas o malas, se pudieran meter bocadillos con enseñanzas de 40 segundos, enseñanzas de ventas de servicio al cliente de atención telefónica, actitud laboral positiva, de liderazgo, inteligencia emocional, de programación neurolingüística, meter eso en los informativos para equilibrar todo lo negativo que ocurre con algunas cosas que agreguen valor y que den positivismo. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, un resumen, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 Muy pronto a quienes ya les di resumen les voy a dar el libro completo, estén pendientes. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.